Estamos en el especial del julio de Top of Mind Streaming, aquí por las pantallas de 5 Días TV. El Top of Mind es una premiación que se lleva a cabo desde hace 9 años y está a cargo de la revista Plus y 5 Días. Este año se llevó a cabo el día miércoles 22 de abril en una modalidad de streaming, obviamente, abocándonos a las medidas sanitarias y los ganadores este año se quedaron en sus casas. 66 categorías premiadas, marcas nacionales e internacionales que son comercializadas dentro del territorio nacional. Las evaluaciones son realizadas por la consultora Coin y la imagen visual está a cargo de la agencia Ojo de Pes. El día de hoy tenemos a una de las representantes con lo que tiene que ver la categoría Colchón y los ganadores, obviamente, estoy seguro que te vino a la mente la marca Coala. Estamos con la señorita Celeste Cardoso, ella es Brand Manager de Coala, a quien también la saludamos cordialmente. Buenas tardes, señorita Celeste, ¿cómo le va? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y muy felices de estar acá presentes, sabiendo que estamos aquí gracias a nuestros consumidores, ¿verdad? El gusto es nuestro realmente, señorita Celeste. Ahora, ¿qué significa para Coala este gran premio, un año más, ganadores del Top of Mind? Realmente, para el grupo Soñalar desde su marca Coala, estamos muy felices de recibir este reconocimiento de nuestros clientes. Significa realmente que vamos por el buen camino, ¿verdad? Es el fruto de un gran trabajo de toda la compañía, desde el inicio de la cadena de valor, de la fabricación de nuestros productos, desde el servicio de asesoramiento que hacemos, el servicio de entrega y también el servicio post-venta, ¿verdad? Eso es una gran satisfacción para nosotros, nos motiva bastante a seguir mejorando continuamente para nuestros clientes y también a seguir firmes a nuestros objetivos, que es inspirar a la familia a vivir mejor. Bueno, y definitivamente creo yo que para estar conquistando la mente de un consumidor tan exigente, y más todavía si hablamos del descanso, ¿no? Ustedes juegan un papel fundamental con los colchones a la hora de reconfortarse, de recuperar fuerzas, que es justamente ese momento en que el consumidor descansa. Y conquistar la mente del consumidor en ese sentido, conquistar el sueño también del consumidor, imaginamos que es una tarea ardua y que lleva realmente un proceso de años estando en contacto constantemente con los clientes, ¿no? Así es. Realmente Koala está hace varios años en el mercado, en la constante búsqueda de la innovación y la satisfacción de sus clientes. Buscamos siempre que nuestros clientes nos busquen en el momento que necesitan de renovar un colchón o un sommier. Sabemos que el asesoramiento para eso es fundamental. Buscamos siempre la satisfacción y el máximo confort para ellos. Y hablando un poco más de lo que es hoy día el cliente, se habla mucho de que el hábito del consumo de por ahí va cambiando a medida que pasan los años. Ahora, analizando un poco ese hábito de consumo hoy día, ¿cómo se encuentra el que opta por comprar hoy día un colchón Koala? ¿Cuál es el hábito actual del consumidor? Así es, José. Si bien sabemos que hoy el día el consumidor ya no es el mismo de ayer, del año pasado, ¿verdad? Está más informado, es un cliente que ya ha cambiado sus hábitos de compra, de consumo. Nosotros buscamos acomodarnos a ellos, ¿verdad? Buscarles siempre en el momento que necesiten la parte, estamos enfocando mucho en la parte digital, la verdad que en la era de la tecnología, en la era digital, la verdad nos llevó muchísimo a eso, ¿verdad? Nos adaptamos a ellos, lanzamos una página de e-commerce que es www.koala.com.py donde los clientes pueden comprar realmente sin salir de su casa. Sabemos bien que en esta situación de ahora nos obliga prácticamente a quedarnos en nuestras casas y realmente ellos pueden adaptarse y entrar a nuestras páginas encontrando toda nuestra cartera de productos, pueden entrar enviándose las especificaciones de cada uno y es una manera segura de comprar, ¿verdad? Sabemos que el cliente hoy en día se adaptó también a la compra digital, ¿verdad? Si bien en otros países, en otros continentes ya estaba esto ya instalado, como que el cliente ya perdió el miedo de comprar de forma digital, ¿verdad? Eso es lo que nos dimos cuenta con los resultados que lanzamos hace casi tres meses en nuestro e-commerce y con excelentes resultados. Ahora, obviamente, seguramente esa plataforma de e-commerce, de la compra virtual de los consumidores, se vio a raíz del COVID-19, es decir, ustedes prácticamente tuvieron que hacer también ese traspaso brusco para acompañar al cliente y acompañarles más que nunca, ¿no? Así es. Teníamos ya un proyecto esto, ¿verdad? Pero como nos vino esto así desprevenido, tuvimos que apurar el proyecto y realmente nos salió súper bien. El cliente hoy en día tomó súper bien el tema del e-commerce, están adaptándose a eso, no tienen ningún inconveniente con el tema de la compra y también en nuestros canales digitales, en nuestras redes sociales, seguimos siempre teniendo ahí el asesoramiento para ellos, ¿verdad? Ahora, hablando un poco del grupo Sueño Lar, ¿no? Del cual forma parte de esta marca tan prestigiosa que se ganó en la mente un espacio muy importante, el más importante en la mente del consumidor, ¿podríamos decir que este producto, este colchón, es realizado con materia prima 100% nacional? ¿Cómo es el proceso de elaboración de un colchón coal? Así es. Realmente la materia prima solemos tener de aquí en nuestro país, nos fuimos a abastecer de eso. La materia prima realmente fue ya abastecida para todo este periodo y nuestro capital humano realmente es quien nos hace todo, ¿verdad? Gracias a la gran inversión que hicimos en planta también nos ayudó bastante. Ese capital humano que acabas de mencionar justamente, Celeste, ¿cuán importante fue realmente acompañar también a los colaboradores seguramente en este proceso? ¿Cómo se adaptaron ustedes de manera interna con lo que tiene que ver el grupo Sueño Lar, la marca Coala? ¿Cómo están trabajando hoy día y para seguir brindando los servicios que ustedes brindan o los productos, en este caso, a los consumidores para buenos? Así es. Como empresa, desde el primer momento en que arrancó esta cuarentena, acatamos todas las disposiciones gubernamentales. Desde el primer momento priorizamos la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Actualmente en la empresa estamos acatando todos los protocolos que nos dieron por el Estado, ¿verdad? Se armó un comité anti-COVID, ¿verdad? Que nos ayudó bastante en la comunicación interna de la compañía, en la parte externa también para brindar esa seguridad al cliente, ¿verdad? En el momento que el Estado nos dio el ok para abrir las tiendas, tuvimos que adaptarlas para poder dar la bienvenida segura al cliente, ¿verdad? Ahora, hablando un poco de ese ok por parte del Estado paraguayo, el rubro al que ustedes se dedican, ¿en qué etapa de la cuarentena finalmente volvió a reanudar las actividades dentro de lo que son los diferentes showrooms con los que hoy cuenta Sueño Lar? Y si bien en la primera etapa estuvimos asesorándonos digitalmente 100%, es más, nosotros promovemos la atención digital para que el cliente no vaya hasta un local, manteniendo nuestro seguro con la atención también digital, mantenemos el WhatsApp, las redes sociales, el e-commerce como te comenté, ¿verdad? Y actualmente estamos trabajando con nuestras tiendas, pero con todos los protocolos de seguridad, ¿verdad? Inclusive nuestros productos son exhibidos en basados, todo así con la seguridad máxima para el cliente pueda sentirse seguro, ¿verdad? Los productos salen directamente de la fábrica con todas las normas estrictas y estándares de seguridad para esto, ¿verdad? Ahora, si una persona de por ahí no está muy amigable con lo que es el sistema digital, porque sabemos que existen personas que optan por ir a comprar de manera presencial, ya que les cuesta un poco utilizar el servicio de e-commerce, lo tienen que hacer con una cita previamente agendada, ¿cuál es el protocolo para ingresar dentro de los showrooms? Imagino que una vez que termina la visita también se procede a cierto protocolo de desinfección, quizás. ¿Qué gustaría ser envasado? Si podría comentarnos, por favor. Así es, el cliente, por suerte, hoy en día está más educado, por decirte, ¿verdad? Hace las consultas antes de ingresar al local, si es que puede ir. Y sí, nosotros hagamos el ok y tratamos justamente de esto, de llevar todas las normas, cumplir todas las normas para prevenir cualquier tipo de contagio. También, antes del ingreso de nuestras tiendas, tenemos obviamente el lavado de manos, el uso de tapabocas, el alcohol en gel. Y tratamos realmente de cumplir todo lo que se pueda para poder seguir trabajando, que es lo más importante, ¿verdad? Celeste, una consulta, la venta quizás de colchones o de somieres, somieres, en este caso, ¿se realizan de manera 100% en efectivo o también se financia? ¿Ustedes financian también lo que sería la compra de los productos que ofrecen? Así es. Tenemos la financiación propia como Koala, ¿verdad? En este tiempo nos tuvimos que adaptar también y pensar un poquito más en el consumidor, en el cliente, otorgando cuotas sin intereses, ¿verdad? Y con la financiación propia, como estoy comentando, ¿verdad? Si un cliente quiere acceder a eso, podría pasar los requisitos, al asesor, se evalúa eso y sin problemas, sin un inconveniente, se le entrega el producto. Nunca fue tan fácil cambiar lo que sería el colchón o la cama de la casa, obviamente, de la mano de Soñolar y su marca Koala. Ahora, hablando un poco más de esa financiación con la que quizás, ese compromiso con el que quizás el cliente no pudo cumplir el consumidor, ¿ustedes tuvieron cierta flexibilización con las personas que quizás antes de la pandemia ya tenían de por ahí un compromiso financiero con ustedes, pero finalmente no pudieron cumplir? ¿Cómo manejaron en ese sentido el trato con el cliente? Y pudimos entender también eso, ¿verdad? Si bien nosotros seguimos trabajando normalmente, porque como sabrán, tenemos nuestros costos, tenemos como 700 colaboradores que mantener, a quienes les mantuvimos a todos hasta hoy día, tratamos de hacer lo máximo posible como compañía para no discontinuar ningún contrato laboral con ninguno, eso fue algo muy valioso realmente que se priorizó. Y realmente entendimos al consumidor, tuvimos algunos descuentos también con esto, ahora estamos continuando, y tenemos unas proyecciones de promociones para que la gente también piense en renovar sus somiers, sus cabeceras, mesitas de luz, ahora que nos quedamos más en casa, al menos vemos más con detalle, o queremos estar en un lugar más confortable, queremos ir más a la familia, entonces es un buen momento para renovar nuestros somiers, nuestros links, ¿verdad? Es justo y necesario, dice una conocida frase, ahora lo que ustedes ofrecen también, creo que no hay un momento más justo y más exacto para realizar esos cambios que mencionaba Celeste, ya que las campañas que realizan ustedes para promover justamente el consumo, dan muchísimos beneficios que quizás antes no se presentaban, y en esta ocasión ustedes seguramente van a ir impulsando también ciertas campañas de modo a promover la reactivación con lo que tiene que ver el consumo a nivel nacional. Así mismo nosotros desde el primer momento pensamos en eso, ¿verdad? En que no queremos dejar que nuestros clientes nos sigan eligiendo, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que el cliente se acerque y continuemos nosotros con el aceleramiento que tenemos, ¿verdad? Si ellos nos comentan que necesitan un somier, dependiendo también de la necesidad de cada uno, ¿verdad? Si es que estamos teniendo un somier para cada cliente, dependiendo de las necesidades. Totalmente. Ahora, consultándote un poco de ese servicio de delivery quizás, de lo que serían los somiers, colchón, cabecera, mesita de luz que ustedes ofrecen como señalar, fue un rubro que seguramente se vio muy demandado en esta época, ya que las personas compraban de manera virtual y finalmente se les llevaba hasta la puerta de su casa. ¿Ustedes ya contaban con este servicio? ¿Lo hacen de manera terciarizada? ¿Quizás abrieron nuevos puestos laborales o cómo solucionaron el tema? Y tenemos nosotros la política de entregar hasta 72 horas nuestros productos, ¿verdad? Gracias a nuestros colaboradores pudimos cumplir con cada uno de nuestros clientes. Qué bueno, entonces ya es algo propio y quizás... Algo propio, así es. Ajá. Muy bien. Estos 700 puestos laborales, muy loable realmente que la empresa se haya comprometido y haya mantenido más, viendo el contexto general, de que muchísimas personas, 130 mil personas aproximadamente, que lastimosamente quedaron con el contrato laboral suspendido. Y felicitar desde aquí al Grupo Sueño Lar y a la marca Koala, ¿no? Por mantener esos 700 empleos y valorar un poco ese esfuerzo, esa dedicación que también le pusieron estos 700 colaboradores, quizás años trabajando para la marca. Y obviamente es bueno conocer este tipo de detalles, que no solamente se le tiene en cuenta a ese consumidor final, sino que también a los que hacen posible que Sueño Lar se siga manteniendo y siga ofreciendo productos de primera calidad. Así que muchísimas felicidades, Celeste. No, esta premiación realmente se debe a todos nuestros colaboradores. Es realmente el fruto de un trabajo inmenso a quienes agradezco bastante desde la empresa, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que hacen cada día para poder llegar a cada cliente, desde la atención, desde el asesoramiento, desde la entrega, ¿verdad? Realmente la calidad humana del Grupo Sueño Lar es algo que nos destaca bastante. De manera un tanto confidencial, te pregunto cuáles son las proyecciones, quizás las estrategias que ustedes tienen. Obviamente no te pido el secreto para ser líder en este rubro, pero sí cuáles son los trabajos que quizás ustedes tienen previstos para este segundo semestre del año para seguir liderando y para seguir ocupando ese lugar tan importante y prestigioso en la mente del consumidor. Si bien acá la receta única es la innovación constante, ¿verdad? Sí tenemos proyectos para este segundo semestre de lanzamiento de nuevos productos. Seguramente van a estar viendo más adelante. Estamos trabajando en ese proyecto y también en la comunicación con nuestros clientes, ¿verdad? Las campañas publicitarias que nos ayudan bastante a estar cada vez más cerca de ellos. Ahora, ¿cómo están viendo un poco el contexto general? Obviamente depende mucho, poniéndolo en lo futbolístico, ¿no? Depende mucho de los jugadores ganar un partido, pero depende mucho de la condición en la que se encuentra la cancha hoy día. El contexto general de la economía en Paraguay, ¿cómo la están viendo ustedes desde Coala? ¿Se está dando una reactivación paulatina, una recuperación de la economía o todavía no se ven buenos resultados? Y mira, actualmente estamos viendo la reactivación económica que se está moviendo en la rueda, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Y realmente esperamos que el Estado también mantenga sus buenas decisiones en cuanto a políticas económicas, el apoyo al sector empresarial y sobre todo a las pymes, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los más afectados en la situación? ¿El plan de reactivación, entonces, llena todas las expectativas para que realmente se dé lo que se busca, que es esa reactivación económica desde Soñolar, en este caso el grupo y la marca Coala, ¿lo ven así? Así es, estamos muy positivos en que muy pronto podemos salir de esta situación y realmente también esto depende de cada ciudadano, ¿verdad? Que apuesta a una marca paraguaya, si bien como estuve comentando, tenemos 700 colaboradores que también dependen para llevar al sustento. Ahora es como una rueda que tienen que ir moviéndose poco a poco. Totalmente. ¿Con cuántos locales ustedes cuentan hoy día en Gran Asunción y en la capital del país? ¿O cuántos showrooms que quizás las personas puedan visitar actualmente? Tenemos 38 locales distribuidos en todo el país y también estamos previendo algunos locales en el interior, ¿verdad? Si bien ahora mismo estuvimos con un proyecto que tuvimos que parar realmente por esta situación, pero si bien estamos esperando que se reactive económicamente todo otra vez para volver a ese proyecto, ¿verdad? Y no hay excusas definitivamente para no acercarse y echarle un ojo a los showrooms de Sueñolar en este caso y a la marca Coala que es la que se ganó el respeto, la mente, el lugar más importante, la mente del consumidor. Y respecto a esas inversiones se postergaron nada más o en definitiva ya se cancelaron, Celeste. Y para este año al menos tuvimos que postergar algunas inversiones, ¿verdad? Como se habrá recortes de gastos en todas partes, pero esperemos realmente que esto pueda volver a resurgir para el próximo año. Y como nosotros en Cinco Días TV somos demasiado curiosos, Celeste, nosotros queremos saber si estas inversiones que están realizando ustedes corresponden para alcanzar a ese público que quizás hoy todavía no están alcanzando. Claro, nuestro objetivo es llegar a más clientes, ¿verdad? Hay que tener un local en cada ciudad, en cada barrio, ¿verdad? para que el cliente pueda tener el producto cerca de su casa, ¿verdad? Y estar siempre como se dice a un brazo del consumidor. Totalmente. Hoy las personas definitivamente quieren comodidad, quieren algo cerca y la tecnología está dando esa posibilidad. Lastimosamente no todos podemos adaptarnos y dar ese gran paso hacia la tecnología, pero es un proceso que creo se va a ir adaptando también a nuestro contexto a nivel país y en un futuro no muy lejano y todas las compras ya las vamos a realizar con esta modalidad obviamente. Este segundo semestre del año estamos prácticamente a 16 días del inicio de este segundo semestre. Es un largo tiempo que queda en realidad y nosotros queremos saber desde el punto de vista de Sueño Lar, desde la marca Koala, ¿cuál creen ustedes de que puede ser la luz al final de este túnel extenso? Hoy se cumplen 128 días de cuarentena a nivel nacional y es un túnel que lo estamos transitando todos juntos, vamos en la misma dirección y algunos ya ven la luz, otros todavía no. Desde el grupo Sueño Lar, ¿cuál es la perspectiva? Y mira, desde, yo creo que para esta situación ningún país está realmente, nadie realmente pudo haber predido esto, ¿verdad? y creemos nosotros como positivamente que esto debería mejorar ya y también depende de cada uno, ¿verdad? De la responsabilidad de cada ciudadano, del cuidado, de cada uno, mantener la distancia por su tratamiento social, por sobre todo y Paraguay siempre fue caracterizado por sus compatriotas resilientes, así que también depende de cada uno de nosotros salir muy rápido de esto. Totalmente de acuerdo, ella es en este caso Brand Manager de lo que sería la marca Koala, la señorita Celeste Cardoso y en la primera parte de nuestro especial de julio Top of Mind Streaming. Celeste, los últimos minutos para agradecerle una vez más a ese consumidor que les dio este gran premio el Top of Mind 2020. Muchísimas gracias a todos realmente por elegirnos. Como les comenté, esto es el fruto de un esfuerzo inmenso de todos nuestros colaboradores y seguiríamos nosotros en la mejora continua, en el mejoramiento de nuestros productos, en la atención para poder brindarles a cada uno realmente esa atención que se merecen. Éxito realmente para la marca Koala que se ganó el premio Top of Mind en la categoría Colchón este año. Nosotros vamos a marcar una brevísima pausa comercial. Te invitamos a que sigas conectado a las pantallas de Cinco Días TV en minutos. Nosotros estamos de vuelta con el segundo invitado que también representa una categoría ganadora del Top of Mind 2020. para la pregunta Paket Gracias por ver el video.